¡Hola chicos de Sexto CGM! Es un gusto saludarlos una semana más. Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana y sobre todo que sigan en casita tomando las precauciones necesarias para que esto termine lo antes posible y así podernos ver. El día de hoy recordaremos la decisión de aprendizaje, los principales autores del mismo y sobre todo conoceremos el concepto de un aprendizaje significativo, concepto que hemos manejado durante todo este ciclo escolar. El aprendizaje es el proceso cognitivo que a través del cual el ser humano adquiere o modifica tanto habilidades, conocimientos, conductas o destrezas por medio de una experiencia. Los principales autores del aprendizaje son Gajet, Ligotsky y Ausbel. En esta ocasión sólo hablaremos de Ausbel porque es el principal precursor del aprendizaje significativo. Para Ausbel el aprendizaje es la construcción del conocimiento que parte de una observación y registro de acontecimientos y objetos, que estos son a través de conceptos que ya se tienen previamente. Es decir, se aprenden mediante la construcción de una red de conceptos o mini aprendizajes y se van añadiendo a los que ya tenemos. El aprendizaje de nuevos conceptos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Frase de Ausbel. Ausbel hace hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje en lugar de aprender por descubrimiento. Por otro lado, menciona que el aprendizaje significativo deja a un lado el aprender por memoria. El aprendizaje significativo, chicos, lo vamos a definir como el proceso en el que la persona recoge la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones entre el conocimiento que ya se tenía previamente para obtener el nuevo contenido y este se va a relacionar con aquellas experiencias ya vividas y otros conocimientos que hemos adquirido con el paso de nuestros años. Esto conlleva al nuevo conocimiento que da un sentido único para cada uno de nosotros, ya que cada uno tiene su propia vida vital. Los elementos fundamentales del aprendizaje significativos son los siguientes. Son aquellas personas o grupo que pretende aprender algo nuevo, teniendo una actitud, es decir, aquella búsqueda del significado de una experiencia, teniendo la relación entre las estructuras del conocimiento nuevo o del ya existente para llevarlo a la práctica, es decir, aquellas acciones que se van o aquellas estrategias que se van organizando por medio de la experiencia y por último llevándolo a una aplicación, es decir, yo cómo aplico mi nuevo conocimiento. Es decir, el aprendizaje significativo es el proceso en el cual recogemos la información, la seleccionamos, la organizamos y sobre todo la establecemos en aquellas relaciones con el conocimiento que ya tenemos previamente. El aprendizaje, chicos, se da cuando el nuevo contenido se relaciona con aquellas experiencias ya vividas y otros conocimientos adquiridos por medio de nuestros años, teniendo la motivación y las creencias personales sobre lo que es importante aprender en un papel muy relevante o tiene un papel muy relevante en nuestra vida. Y con esto, chicos, terminamos la definición o el concepto de un aprendizaje significativo. Ahora, muy bien, tenemos que preguntarnos qué aprendizaje significativo hemos tenido en toda nuestra preparatoria. Se los dejo de paréntesis. Chicos, ya estoy en sus órdenes para cualquier situación que se les presente. No duden en inscribirme en Clarum. Y nos vemos la siguiente sesión. Bye. Cuídense mucho. Bye. Chau.